Hola de nuevo, estamos aquí en el stand de Witmaps en Spanavis, Spanavis 2015. Ahora estamos aquí con un par de invitados. Por un lado tenemos a Rubén y Rubén del Club We Eat, Club Gastronómico, y por otro lado a Mina de los abogados Nieto y Povedano. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien, gracias. Buenas tardes. ¿Cómo veis las Spanavis este año? Bueno, pues la verdad es que ha habido bastante afluencia de público. Creemos que cada año va superando las expectativas y bueno, esperamos que siga siendo así. ¿Tú a Mina, cómo lo ves? Bueno, las Spanavis siempre ha sido el punto central de concentración del mundo canábico y sigue siendo un referente a nivel nacional. O sea, que seguimos ahí. Bueno, ha sido, aparte del tiempo, ha sido bastante afluente. O sea, no ha habido... No ha habido bastante gente por aquí este año. Sí, 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 para ser el tiempo tan mal que ha hecho, ha sido bastante positivo. Rubén y Rubén vienen aquí con un stand del propio club, Club We Eat, que es un club gastronómico, también canábico. Bueno, ¿podéis explicarnos un poquito este proyecto? Sí, os contamos. Nosotros somos una asociación gastronómica. Hemos empezado hace poco a trabajar, a funcionar como asociación. Nos dedicamos sobre todo a cocinar, porque por eso somos una asociación gastronómica. Pero uno de los puntos que tratamos y al cual le estamos poniendo bastante interés y bastante afán es a trabajar con cáñamo. Bueno, el cáñamo es un producto que se ha usado durante años. Nuestros abuelos o nuestros bisabuelos ya lo usaban para no cocinar quizás, pero sí para dar de comer al ganado, sí para hacer cuerdas, para textiles, para un montón de cosas que a día de hoy se están desestimando y se han desechado. Y ahora de vuelta se están recuperando. Muchos estudios dicen que el cáñamo y sus aceites, sus semillas son muy beneficiosos para el organismo. Y bueno, eso es lo que nosotros como asociación estamos empezando a transmitir a la gente. Hemos ido allí, al menos yo, un par de veces y hemos probado exquisitos platos. Entonces, tenéis aquí un stand y también habéis introducido aquí algo de cáñamo. Sí, bueno, hemos hecho un postrecito porque, bueno, tampoco nosotros en cierto sentido en la asociación hacemos algo un poco más elaborado. Quizás la feria no da tanto de sí como para hacer cosas tan especiales, pero en este caso hemos hecho un postrecito de chocolate con semillas de cáñamo y con un poquito de aceite de cáñamo, etcétera, etcétera, para, bueno, ya que estamos aquí, ¿no?, promocionar el cáñamo. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Amila es abogada del bufet Nieto Povedano. Trabajas con asociaciones canabicas. Correcto. ¿Nos podrías contar un poquito en el momento actual que estamos? Más que nada, nosotros, vamos a decir, tú trabajas realmente para Barcelona. ¿Cómo está? En todo el territorio nacional, pero bueno, dime, dime. Sí, bueno, era para preguntarte un poco qué diferencias ves, porque en Barcelona tenemos el tema un poquito más evolucionado, digamos, para un lado, San Sebastián, por ejemplo, para otro, Navarra ha tenido una ILP, diferentes provincias con diferentes evoluciones del tema. ¿Cómo lo ves este aspecto? ¿Hacia dónde tiramos? Bueno, es una pregunta bastante amplia. Como bien decías, o sea, somos un despacho de abogados, Nieto Povedano, Boutique Legal. El despacho se divide en dos áreas, es muy importante saberlo, porque es la área administrativa y la área penal. Entonces, la área penal está capitaneada por mi socia, Laura, que ahora mismo no está aquí. Y abarcamos, como te decía, en todo el territorio nacional. Tenemos clientes en Madrid, tenemos clientes en Tenerife, en Valencia, en Ibiza y, sobre todo, Cataluña. O sea, no olvidando de Barcelona, evidentemente, que es la capital. Entonces, ¿cómo veo? Centrándome en lo que es Cataluña. De momento, para empezar, no lo veo, no sé, no lo veo muy mal, pero sí que lo veo con bastante realidad. O sea, hay que ser realista. Desde el despacho siempre hemos insistido que una cosa es lo que nos gustaría, ¿vale? Donde queremos llegar y eso lo queremos todos. Y otra es la realidad, porque no hay que vivir de ilusiones, ¿no? O sea, hay que vivir en la realidad teniendo ilusión, para ir adelante y promocionar, incentivar tu trabajo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, como bien decías, asociaciones, muchas asociaciones, muchos clubs. Estos clubs, somos el primer despacho que aconsejó a estos clubs que realmente la necesidad de una licencia municipal, no estoy hablando de estatutos, estoy hablando de licencia municipal de apertura, del propio club, la sede social, y que esta licencia te la tiene que dar el ayuntamiento del municipio, ¿vale? Esto nos diferenció al principio ya, porque habían otros despachos e incluso federaciones que decían que no era necesaria la licencia. Se ha probado realmente que en Barcelona sí que era necesaria, al igual que en todo el resto del territorio. O sea, el tema de la licencia, como decía, hace escasamente dos semanas que estábamos en Tenerife, en la Copa Canábica. Tenerife es, digamos que, bueno, todo va un poquito más tranquilo, ¿no? La vida pues va como en otro ritmo, pero esto no significa que no necesiten licencia municipal. Hay ayuntamientos que ya están requiriendo asociaciones que no tenían licencia y les están requiriendo a través del mismo procedimiento, porque es un proceso, estamos aquí en Barcelona, estamos en Madrid, en cualquier parte del territorio nacional, y estamos, o sea, a través de una ley estatal, o sea, la ley antitabaco, estamos a través del código penal, que también es de base estatal, y hasta que alguna comunidad autónoma no sea independiente, ya sea Cataluña o País Vaso, que son las que más están en esta línea, pues se nos aplica la ley estatal. O sea, aparte, la legislación autonómica, ¿vale?, y la legislación, las ordenanzas municipales en cada ayuntamiento. Entonces, Barcelona ha llegado al cupo, Barcelona ha llegado al cupo y, bueno, lo sabemos porque hay una suspensión de licencias por parte del Ayuntamiento de Barcelona. Me acordaré de toda mi vida, o sea, de la fecha, o sea, el 12 de junio del 2014, vigente a partir del día siguiente. Desde ese momento el Ayuntamiento de Barcelona dijo basta, ¿vale?, basta en el sentido de que se suspenden las licencias y a partir de ahora, o sea, ya no voy a dar más licencias. Esta suspensión es de un año, cierto, ¿vale?, pero ahora, o sea, estamos bastante seguros desde el despacho que ahora, lo que harán es un plan especial, se puede hacer a través de una ordenanza como se han hecho en parte del País Vasco, ¿vale?, o San Sebastián, concretamente, o a través de un plan especial, que el Ayuntamiento dice, vale, pues te vas a poder situar, o sea, emplazar aquí, a 300 metros de, no sé, me invento los metros, ¿eh?, 300, 500, los metros que sean entre asociaciones, entre espacios, digamos, protegidos, como hospitales, guarderías, colegios, equipamientos, algo así. Entonces, a partir del 12 de junio, si no antes, el Ayuntamiento de Barcelona va a regular y estoy prácticamente segura que va a volver a suspender por un año esas licencias, porque tiene la potestad para hacerlo. Por ejemplo, la visión del Ayuntamiento de Barcelona es no, o sea, no conceder más licencias, es decir, que va a poner las condiciones más restrictivas posibles para que no se establezcan más asociaciones en Barcelona. Esto es un hecho, claro, o sea, realmente para nuevos clubes está muy mal, pero bueno, también, o sea, para nuestro despacho también está mal, pero quiero decirte hasta qué punto, hasta dónde podíamos llegar, o sea, quiero decir que había un número, o sea, alguien había pensado un número, es decir, cuántas eran, entre comillas, normal, o que estuviese bien, 200, 300, o sea, para una ciudad como Barcelona, que tampoco, a ver, es capital de Cataluña, ¿vale?, pero quiero decir que es la segunda, no sé, segunda ciudad de España, pero tampoco, no sé, hasta yo misma que me dedico a esto, no veo tampoco muy normal que haya más clubes que panaderías, o sea, espacios, y no es de primera necesidad, o sea, no lo sé hasta dónde teníamos que llegar. Pues Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona, pues parece ser que sí que lo sabe y ha dicho basta. Esto, por ejemplo, en el resto de España, de momento no ha pasado, porque en el resto de España no hemos llegado a ese punto, y ¿por qué no se ha llegado a ese punto? Pues no lo sé, porque se empezó desde el País Vasco, y siempre, realmente a mí, desde el punto de vista administrativo, o sea, urbanísticamente, o sea, soy una fan total, legalmente, del País Vasco, o sea, del defensor del pueblo, o sea, realmente se trabaja muy, muy bien en el País Vasco. Empezaron ellos, pero después, o sea, Cataluña empezó, digamos, y después en la carrera, pues no sé, quizás hemos avanzado más en el sentido, no por, avanzado más legislativamente, sino que hemos avanzado más en el sentido de que se han implantado muchas más asociaciones. Entonces, claro, lo que te hace, esto no está en un manual, digamos, lo que te hace saber es, son las experiencias del día a día, son las experiencias tanto de los clubes como en temas penales. Entonces, así estamos, o sea, Madrid, para ser la capital de España, ha habido siempre como un poco más de miedo, un poco más de reparo, de decir, ostras, que Madrid es Madrid, o sea, consideramos que es lo mismo, es decir, que legalmente, o sea, se puede establecer igual, igual que en todo el resto del territorio. A nivel penal, esto es más bien desde el punto de vista administrativo, a nivel penal, pues, estamos mejor, quizás, porque ahora van saliendo las sentencias, esto seguro mi socia Laura Alegre os hablaría muchísimo mejor que yo, pero bueno, ahora están saliendo las sentencias realmente los primeros casos que habían, ¿vale? Y esto genera, pues, claro, jurisprudencia, que evidentemente, si es positiva, o sea, que si ha ganado el caso, pues, favorece a todos, o sea, independientemente del abogado que lo lleve, o sea, a ver si es nuestro despacho muchísimo mejor, pero si no, no importa, o sea, lo que importa es avanzar, ¿vale?, en lo que todos estamos de acuerdo, seamos del color que seamos, esto sí que estamos de acuerdo en la finalidad. Entonces, destacar la sentencia, que yo creo que es jurídicamente, yo la llamo como algo orgásmico, ¿no?, o sea, legalmente, desde el punto de vista así. ¿Por qué lo digo así? Y tan de... porque para mí lo es, o sea, es una sentencia que se ha ganado, es una asociación en Ibiza, se ganó primero y después lo que se ha ganado en la audiencia, ¿vale?, de Mallorca es realmente en consenso, en consenso, el juez reunido en consenso, lo que ha decidido es, pues, darnos la razón, es una sentencia que se ha ganado. ¿Qué significa en consenso? Pues la diferencia es que en vez de que sea un juez que diga, oye, pues el juez es el que interpreta, el que te tiene que decir sí o no. Entonces, el juez, lo caricaturizo porque estamos aquí ahora en confianza, pero el juez en su momento yo voy a decir, bueno, yo esto es un tema tan de actualidad y tan importante que no quiero decidir solo, voy a llamar a todos mis otros amigos jueces de la audiencia y entre todos vamos a tomar una decisión en consenso. Claro, esto desde la primera vista, y perdonad la expresión, puede acojonar, ¿vale?, pero claro, cuando después ves que en consenso te están dando la razón y te están, o sea, todos los puntos que nosotros hemos ido defendiendo poquito a poquito, porque ya hace muchos años que estamos, que te dan la razón, pues es algo genial. O sea, una asociación que se establezca en Baleares, ya no en Ibiza, o sea, a ir a, digamos, si hay un tema penal, ir a petar, o sea, como decimos en Cataluña, ¿no?, a ir a patar, pues ir a patar a la audiencia, y si la audiencia, o sea, si la ha decidido en consenso, yo sí creo que es algo genial, ¿vale? O sea, también la jurisprudencia es como la lotería, o sea, los jueces, pues siempre digo el mismo ejemplo, o sea, no es lo mismo un juez, o sea, que, bueno, como me ha dicho la Guardia Urbana en Barcelona, dice, hombre, claro, es que lo habéis ganado porque estoy seguro que se fumaba sus petillas en la autónoma, y dices, bueno, o sea, pero es juez, se ha hecho la carrera, se ha hecho todo, ¿no?, o sea, vale, pero no es lo mismo esto que, por ejemplo, un juez que a lo mejor, pues, bueno, ya no solamente por el color político, sino porque tenía su hija que estudiaba, este es el ejemplo que siempre pongo, su hija que estudiaba en económica, se ha enamorado de un yonki, y ahora es yonki, o a lo mejor se ha muerto, pues claro, o sea, ves de hablar de cannabis a este juez, a lo mejor, pues claro, o sea, ya de momento, a priori, ya el tema ya está más chungo para defenderlo, pero claro, siempre aconsejamos esto, o sea, ir acompañado de la mano de un buen profesional, o sea, insisto, si es nuestro despacho, mejor, pero si no, cualquier otro profesional especializado en el mundo del cannabis, porque no sirve cualquier abogado, tiene que ser alguien muy focalizado y que sepa de qué habla. No sé si me he extendido mucho. Lo suficiente, me podían seguir. Me has hecho recordar. Sabes que yo me enrollo. Sí, sí, muy bien. Este club de Baleares que has dicho, pero hace poco era este club de Barcelona, Three Monkeys, que eran absueltos de estos delitos. Está pendiente hace poco que ha sido también este de Panac, en el País Vasco, que aún está pendiente de saber la resolución. Claro, Panac está pendiente, vale, bueno, famoso caso de Martín Barriuso, porque quiero decir que ya más que Panac, o sea, es la figura de Martín Barriuso. El tema de Three Monkeys es ciertamente, sí que ha salido la sentencia absolutoria, pero la diferencia entre esta sentencia que decía yo de Baleares y esta de Three Monkeys es que la de Baleares, o sea, que era el caso de Ibiza que se acabó resolviendo en la Audiencia de Mallorca, es firme. Firme significa que ya es válida, o sea, hay que decirte, ya nadie la puede recurrir. Esto ya va a misa, ¿vale? Entonces, la diferencia es que esta de Three Monkeys es recurrible, ¿vale?, por parte del Ministerio Fiscal o la Fiscalía Provincial, ¿vale?, de Barcelona. Entonces, claro, la diferencia es sustancial, porque esto me has hecho recordar que ya no viene de ahora, sino de hace un tiempo, lo que pasa que desde, digamos, ahora, no sé si es desde octubre, ¿vale?, pero bueno, no me hagáis mucho caso ya, porque quiero decir que estamos aquí en la feria, más o menos desde octubre, yo creo que es cuando realmente hay un cambio, claro, es que la fecha la sabría mi socia más que yo, pero hay un cambio entre los criterios de Fiscalía y lo que realmente es que no solamente, o sea, el criterio era recurrir todo, ¿vale?, pero ahora no solamente es recurrir todo, o sea, es recurrir todo y además, si podemos, le imputamos un delito de asociación ilícita. O sea, antes había un delito, ¿vale?, que era el delito contra la salud pública, que es lo que llamamos los juristas, mal llamado, o para que todo el mundo lo sepa, delito de drogas, ¿no?, de tráfico de drogas. Entonces, ahora además, Fiscalía, pues dice, y además delito de asociación ilícita, que la asociación ilícita, o sea, no es banda organizada, como muchos abogados y clientes confunden, o sea, una asociación ilícita significa que esa asociación se ha creado con el objeto, o el objetivo, ya desde el inicio ilícito, es decir, que era contrario a ley. Entonces, ¿qué es lo que nosotros defendemos aquí? Pues defendemos el hecho de que no se ha creado con un fin ilícito. A diferencia de muchos otros abogados, o sea, defendemos que una asociación tiene que tener unos buenos estatutos. Estos estatutos tienen que defender lo que estamos haciendo. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? O sea, ¿dónde queremos ir? Todo el mundo se declara activista, ¿vale? Todo el mundo quiere la regularización, si no legalización del cannabis, ¿sí o no? Vale, pues todavía hay estatutos que no hablan de cultivo, ni de cannabis, ni de distribución, ni de consumo. O sea, está clarísimo que es el cultivo de cannabis, o sea, no de cáñamo, ¿vale? De una asociación canábica, o sea, como el nombre lo indica. O sea, el cultivo y el cannabis, o sea, distribución por parte de la asociación en la sede social, evidentemente, ¿vale? Y consumo por parte de los socios. Esto es muy importante. Entonces, ya sé que me he ido por los terros de Úbeda, pero vuelvo a la sentencia de Trimonquis, que todo este rollo era para decir que todavía es recurrible por la fiscalía. Entonces, esto se ha discutido en foros, ¿vale? Porque tenemos algunos foros así abiertos. Entonces, hay quien asegura que no se van a recurrir por parte de fiscalía. Nosotros desde el despacho pensamos que sí se recurrirá por fiscalía. Más que nada porque lo tienen como premisa. Pero bueno, veremos. O sea, si no se recurre, pues oye, mejor. Eso da la vía a que realmente, pues bueno, pues hayan casos que se puedan ganar sin ir a segunda instancia. Es decir, que sean ya desde primera instancia y dices, vale, pues ya está. O sea, para nosotros, si es favorable, para un abogado, pues es casi mejor. O sea, hay que decirte, es un pleno, un pleno al 15, ¿sabes? O sea, pero claro, no creo que sea, no creemos que sea el caso, pero bueno. Esperemos que salgan más o vayan saliendo más, como las de Ibiza. Esta realmente es importante por el consenso. Porque es en plan, o sea, si pasas en Barcelona, o sea, yo os bailo un breakdance, si hace falta. Esperaremos que pase en Barcelona. Bueno, eh… Tendré que ponerme a practicar, ¿eh? Porque si me has caído así no tengo ni idea de bailar breakdance. Rubén, Rubén, Amina, gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros, la verdad. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer estar aquí con vosotros. Y bueno, esperamos veros el año que viene, y en más Expo Cannabis, en más Spanabis, en más todas las ferias que haya sobre el cannabis y el cáñamo. Gracias por invitarnos y sobre todo destacar que también nosotros promocionamos el buen equipo informático y de regularización que tienen que tener las organizaciones y por ello colaboramos con The Green One. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y ahora en un ratito volvemos, que vamos a dar una vuelta por Expo Cannabis, y estamos con vosotros. Hasta ahora.